... ... ... ¡No vienes de libertad! ¡No vienes de asesino! ¡Esto es lo único que hace! ¡Asesino! ¡Bolunciado! Este documental significa para nosotros la verdad Y eso es lo que les duele tanto Ellos tuvieron 20 años hablando y nosotros callados Creo que este no es un homenaje a mi abuelo Creo que este es un homenaje a la obra del gobierno militar Que fue una obra de mucha gente A mi abuelo le correspondió liderar esa obra Pero insisto, no solamente fue él el que la realizó ¡Vinochet, CNI, asesino del país! ¡Ven! 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 ¡Ven!